Hola que tal, saludos a todos, muy buenas tardes, muy muy buenas tardes, al día de hoy estamos haciendo un light day, un scouting, desde una ex hacienda llamada la ex hacienda de Guadalupe, desde la ex hacienda de Guadalupe, aquí con nuestro buen amigo Víctor Jiménez, Vida Fantasma, buenas tardes a todos, su buen amigo, sin miedo Omar Krupp, saludos a los amigos de Poltergue, ya estamos aquí, no los había querido traer a mi casa, no los había querido traer a mi casa, porque todavía está poquito en obra en obra, saludos Lina Rodríguez, Omar Rosario, y Dani Sánchez, ¿estás en psicofonías? en Face, pero ahorita le vamos a pegar a... ah, yo también estoy en Face a la miniatura, no, pero acá, entonces, amor, a ver cómo están... está excelente tarde pásase para acá, para la miniatura ayúdenme a compartir mi gente, somos prácticamente muy poquitos, muy poquitos, ayúdenme a compartir, estamos en un lugar increíble este, ¿cómo están? hola, hola, ¿qué tal? ¿cómo están? es un lugar increíble, gente nos encontramos con nuestro buen amigo Víctor, de Vida Fantasma este, ¿cómo están? saluditos a todos, ¿cómo están? vamos a ver... vamos a ver... listo queremos que sí, queremos que sí desde el lado del buen Omar Kru ¿qué onda? saluditos mi Omar saluditos anoche estuvo muy bueno, eh sí, buenísimo de hecho... vayan y chequense ¿ya luego subiste? ¿evidencias? no, todavía no hasta más tarde bueno, hay un adelanto pues Omar sacó una evidencia puta, chingona está chingona, va sí hay una buena evidencia un muerto ah, no, es Vida Fantasma seguimos en la Ciudad de México pues sí, más o menos, cerca estamos en el Estado de México en esta hacienda se cuenta que escuchan a la llorona una familia falleció aquí atrás de esta hacienda a un ladito este, se volteó su camioneta y fallecieron entonces dicen que ellos son los que vagan aquí ok vamos a ver si, a ver qué pasa, ¿no? saluditos, sigan compartiendo a ver si íbamos a las dos mil compartidas muchas gracias a todos ya hemos hablado pues, ya saben alguien que no necesita una presentación el buen Paco Medrano saludos en la oscuridad Facebook en la oscuridad con Paco Medrano este salazar dice partió el de Cuchicuato ah, ese está muy chingón le recomiendo es en Iapuato José Hernández en Cuchicuato ya fuimos, ¿no? sí, sí, ya fuimos pero no pudimos explorar sí donde estaban haciendo el ritual ándale, ahí merda ah, cabrón sí, yo muy fuerte árbol, ¿no? sí espero que se escuche bien, gente espero que se escuche bien que se vea bien buenas noches buenas noches buenas tardes ah, tiene puertas tiene capilla esta es su capilla oh, sí, es verdad es una capilla vean saludos 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 ayúdenme a compartir, gente ayúdenme a compartir dice Erika Medina vengan al cerro donde vivo está hasta arriba un panteón y detrás solo hay árboles en el Estado de México buenas tardes aquí hay un vagabundo wow saludos a España Juana Gómez saluditos hasta España hasta Perú John muchas gracias por estar aquí compartan una vez llegamos a las dos mil compartidas sí, hay que compartir, gente casi no hago lives en este lugar pero pues ya para empezar a hacer algo yo me compartí no sean malitos mira Paco sí, lo que estoy viendo no manches una capilla aquí escuchamos un grito de acción oh, qué fue eso hola ayúdenme hola lamento lamento ah hola oye Se escuchan muy lejos No sé si el micrófono lo estoy captando Ah, es un perrillo Vamos a ver ¿Quién dijo que solamente de noche? También de día se manifiestan Si, esta es una transmisión de día Esta noche tenemos también otra Otras dos Otras dos, ¿no? Otras dos más ¿Dónde anda Dani? No sé Un perrito nos está vigilando Ay, un Nahual Ay ¿Cómo? Un Nahual Hola chiquito Ah, estás bien gordita Es perrita Nene, nena ¿Estás cargada o ya dio? No, ya dio Hola nenita, ven Ven, chiquita Ayúdenme a compartir, gente Entre no me ayuden a compartir Es más posible que pueda Conseguir alguien más Para que me esté ayudando Vamos a hacer lives en esta página En esta página Wow Vean estas vidas Eran de madera Excelente Hola Hola ¿Mande? ¿Viste algo? ¿Hablaste? Sí Es que escuché un ruido Acá Escuché que aquí está acá Ah, no ¿No? Yo nada más dije Hola Ah Es que se me hace impresionante Las vigas de madera Bueno, es de tronco Sí, son de madera Es tronco, ¿no? Ve la viga de arriba Esa es una propiedad muy antigua ¿Cómo ves, Paco? Oh, está padre Mira estas columnas de madera Sí, lo que estoy viendo Lijísima ya es ¿Qué? ¿De 1800? ¿Por ahí? Sí Sí Es puro adobe lo que era 1800 Por ahí Sí, revolución yo creo Era pura adobada Adobada Adobe Tú nada más pensando en comida De pura adobada Pura adobe Yo nada más pensando en comida Saludos Emiliano Saludos de Aquelín La Rosilla de Gracias Ay, güey Ay, güey Le comentaba por allá Víctor Que lo primero que se cae O lo primero que retiran En una En una protección antigua Son las puertas Ya sea que las renuevan O sea Las roban Exactamente O sea, que se las roban O sea, que las hacen rellas Y esto está completa Se ve entera la puerta Y algo muy interesante Uno son los acabados Que tiene arriba en los marcos En la parte de adentro Todavía los tiene también Son de las primeras cosas Que se roban Ya que pues Para mucha gente Son muy valiosas Y las utilizan Pues para hacer un acabado Rústico Me imagino que está Lo más nuevo Y aquí ya son vigas de metal Hola Será como un baño ¿Has escuchado un ruido raro? Hola Ay cabrón ¿Qué fue eso? Hola ¿Qué fue eso? ¿Qué era esto? Parecieran como Como si fueran criptas Parecieran como criptas ¿Hola? ¿Qué? Vean esto Aquí es una Es una ofensa A A religión Vean Esto lo hizo alguien Que ofende A la A la religión Lo que no Lo que no me explico Es el triángulo Es el triángulo Es el triángulo Reproductores 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 Masculinos Vean Todos están Obsesionados Tan perros Ay cabrón Bien Bien eso ¿Qué? ¿Qué? Bien Bien Bueno Puede ser el aire Pero Aquí ya está tapado Vean Ay Jesucristo ¿Por qué me graban? Jesús ¿Por dónde está transmitiendo? En la oscuridad Con poco me graban Facebook Ya te comentó Dani Le contaba yo Que bueno Lo comentaba Omar Ahí Bueno Lo que cuenta Aquí del otro lado Ahorita pasamos Hay un canal Donde ese día Escuchamos el Lamento de la mano Sí Ahí Bueno A mí me contaron Por ahí Que hubo hace ya Tiempo Un accidente Una camioneta Se volcó en el canal Y este Pues perdieron la vida A varias personas Ok Entonces Comentaban que puede ser A raíz de eso Por las manifestaciones Que se dan ahí Con Wally Aquella vez Estuvo bueno De la mano No se escuchó Ahí Sí Para los que van llegando Ya transmitimos En este lugar Nada más Queríamos que lo conociera Por otra vez Pero ya Ya está el video En este lugar De noche Y estuvo muy bueno Sí Estuvo muy chido Vamos a poner el portal En una En una habitación No Vamos Vamos Pero creen que el día Las manifestaciones Son atemporales No existe el tiempo No conocen años No conocen días No conocen fronteras No conocen fronteras Aquí vimos una sombra Tenemos una Captura La gente nos empezó A decir que Pasó algo ¿Verdad aquí? Sí Entonces Vamos a poner el portal Acá adentro Hay papeles con caca Ahí va Sí Mácala ¿Qué fue ese golpe? ¿Dani estás allí? Se escuchó un golpe en la pared Acaban de pegarle aquí ahorita ¿Quién está en YouTube? Yo Ah no Así Yo también Así se escuchó Pensé que era Dani Hola ¿Portarla aquí o allá? Allá De aquel lado Pero es que pensé que era Dani Te juro Sí Yo escuché el golpecito Pensé que era Dani Ahora vamos a ponerlo A ver que escuchamos aquí ¿Listo? Listo Voy a portar mi gente No se vayan a cerrar sus oídos Hola Ahí está ¿Quién está aquí? ¿Hay algún guardián? O a este lado ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? Hola Hola ¿Aquí moriste? ¿Aquí moriste? ¿Aquí moriste? Para todos lados ¿Aquí moriste? ¿Ahí está ahí? ¿Mujer? ¿Mujer? ¿Dim? Ajá ¿Mujer? ¿Aquí moriste? ¿Qué? ¿Tú moriste aquí? ¿Está aquí? ¿Aquí moriste? Mujer, te hablo aquí, tú moriste aquí. Mujer. ¿Regresen o recen? ¿Quieres que recemos? Omar. ¿Quieres que recemos? Omar. ¿Quieres que recemos? Omar. ¿Quieres que recemos? ¿Jesucristo? ¡Jesucristo! ¿Estamos aquí? Estamos aquí. ¿Dónde estás? ¡Que no te veo! ¿Quién murió aquí? ¿Quién murió aquí? ¿Quién murió aquí? ¿Dijo atrás, no? ¿Por qué no le pones el hudit? Para que se escuche más fuerte. ¿Ustedes están aquí? ¿Ustedes están aquí? ¿Esto es...? ¿Qué viste? ¿Qué viste? Vi alguien aquí, güey. ¿Pero estaba con Dani? ¿No? ¿Qué viste con Dani? Yo vi que alguien pasó por la puerta de allá. Por esa puerta, pero no sé si allá esté. ¿Dani dónde está? Me estaba esperando a ver si salía. Pues... No sé. ¿Eres un demonio? Así es. Dame tu voz. ¿Qué? 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 Te vamos a invocar en este lugar. Para que te nos aparezcas. ¿Qué quieres de nosotros? ¿Qué quieres de nosotros? ¿Y si le invocamos en nombre de Cristo? Dicen, Omar, ve a la cisterna. Esta no tiene cisterna, ¿verdad? No, ni están confundiendo. Se están confundiendo de hacienda. La de los huesos. Ajá. Pero esa era una casa. Sí, se están confundiendo de hacienda. En nombre de Cristo, manifiéstate. No sé, pero habló acá atrás. ¿Cuándo dije eso? Sí. A ver, atrás, dilo. En nombre de Cristo, manifiéstate. ¿Qué minuto, qué minuto? A ver. En el 20. 26, perdón. ¿Por qué alguien me conoce? Cuando tú dijiste eso. ¿Paporte? Sí, paporte. ¿Jesús? Se aleja Jesús, dijo. Se aleja Jesús. ¡Acerquense! 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 A ver, vuelve a decir, Paco, a ver si... En nombre de Jesucristo, te ordeno que te manifiestes. Un lamento. Un lamento. Escucha eso. ¿Ya oíste? Gritos. ¿Y lo que te digo que es atrás? Gritos, güey. Gritos de niños. ¿Qué es eso? No sé. ¿Está alguien vivo ahí o no? Sí. ¡Uy! ¿Dónde fue? No sé, pero está un grano, ¿no? Un gritito. Sí. Pero es que si se quedan escuchando, son como varias voces, mira. En nombre de Jesucristo, te ordeno que te manifiestes. ¿Ya oíste? Vamos a ver, ¿qué es eso? No sé, pero es del lado del canal, donde nosotros escuchábamos a una mujer que pasaba así. ¿Me grabaste? No. ¿Me desabrocharon el micrófono? ¿Hasta se escuchó? Sí, se escuchó el clic. Se me acaba de desabrochar el... ¿Se escuchó el clic? ¿Así como si él lo hubiera agarrado? Sí, sí, sí me grabaste. Yo digo que no se lo abro. Ahí se ve. Me acaban de desabrochar el micro. O sea, se escuchó el clic. ¿Me lo detienes? Sí, aquí está. Déjame. Me desabrocharon el micro. Es que se escuchó. No manches. Ya me tenía de frente, a lo mejor sí me grabó. ¿Sí lo grabaste? No sé, la verdad. Pero sí se escuchó, así le explicas. ¿Qué quieres de nosotros? Ay, un fantasma. Ah, no, es Daniel. Hace ratito se me dio así, pero más allá. Y dice que estaba dentro de la capilla. No sé si escucharon gente, ustedes que me... Está en una transmisión que se escuchó el clic. Y el micrófono se me despegó. Oye. ¿Qué fue eso? Está gritando un niño, eh. Esto es de paciencia. Esto es de paciencia. Mucha paciencia. ¿Estás en YouTube? Sí, en Facebook. En Facebook. ¿Quién está en YouTube? Yo. ¿Te dicen que se escuchan voces? Pues yo estaba diciendo... A ver. Es que aquí, aquí no las están escuchando. ¿Otra vez? Mira. ¿Oso yo, verdad? Mira. Aquí se oyó, ¿verdad? Mira. ¿Me lo volvieron? Aquí se oyó, ¿verdad? Aquí se oyó con el grito de hombre. Ajá. ¿De qué era la chata de mujer? ¿De qué era la mujer? ¿De qué era la chata de mujer? ¿De qué era la chata de mujer? Así como la chata de mujer. Ajá. ¿De qué era la chata de mujer? Ajá. ¿De qué era la chata de mujer? Otra vez me lo desalgocharon, eh. ¡Futa madre! Yo creo que me voy a pasar a YouTube. Yo también, para que escuchen. ¿Es que siempre es aquí? Sí, porque ellos no lo están escuchando. ¿Gente? ¿La papilla te acuerdas que nos habló un niño? Ah, ya. Vámonos. Vamos a YouTube. Vámonos a YouTube para que se escuche mejor. Porque no quiero que se pierdan esto, está bien padre. Vámonos a YouTube, gente, para las psicofonías. Para que se escuchen mejor. YouTube sin miedo a Mar Cruz.